Está despejado contrario a otras noches en donde sí hemos tenido nubosidad, pero esto no será por mucho tiempo porque noten al norte de la región está pasando una perturbación ya débil, una zona de baja presión que se va a estar desplazando un poco hacia el sur y esto va a estar permitiendo nuevamente un incremento en esa famosa brisa marina, esa famosa brisa que llega desde aguas del océano, por lo tanto mañana anticipe condiciones un tanto más nubladas al amanecer. Así estaremos a las 6 de la mañana, esa nubosidad llegando tan lejos como el Valle de Santa Clarita, Valle de San Fernando, hacia la zona interior del Riverside, San Bernardino, pero la buena noticia es que ya a eso del mediodía ese sol debe estar ya despejado, así que para su hora de almuerzo pues esas condiciones estarán mayormente despejadas de igual manera en horas de la tarde. Pero amaneciendo en los 50 grados, así que se siguen manteniendo esas madrugadas bastante frescas, 58 al amanecer en Los Ángeles, 57 en Pacoima, 50 en Lancaster, 52 en San Bernardino, 55 en Riverside, nuestros amigos en Fullerton amaneciendo con 59, de igual manera es en el Condado de Ventura, Oxnard, Fillmore, en los 55 grados. Si usted trabaja en la agricultura, pues ese buen abrigo a la mano durante esas primeras horas de la mañana, porque notamos aquí cómo estaremos amaneciendo a las 4 de la mañana en Fillmore con 58, 5 de la mañana 56, aún a las 7 de la mañana ya ese sol estará, ese sol estará bajo en esa zona interior de Ventura con una temperatura en 60 grados, así que ese protector solar no me lo olvide. En cuanto a las temperaturas máximas, noten aquí que las costas estarán fluctuando en los 70 grados, valles con 75 y la zona interior del Riverside, San Bernardino con 79 grados, esto cuando el día de hoy estuvimos alcanzando los medios 80 grados. Un factor a tomar en cuenta, mañana en horas de la tarde, para ser exacta a las 3 de la tarde, es el fuerte viento. Si tiene actividades al aire libre, sepa que esto pudiera resultar un problema, porque si rafagas hasta de 20 millas por hora son posibles en la zona metropolitana de Los Ángeles, las 30 millas por hora hacia Lancaster, y vemos afectada la autopista 15 hacia el norte, el 14, mucha precaución si usted maneja vehículos de harto perfil. Aquí me despido con el pronóstico de incrementar esos termómetros. Linda noche. Lindo.